Militares bolivianos comenzaron a entregar ayuda humanitaria a los damnificados tras las inundaciones registradas en el norte del país sudamericano. Equipos de emergencia llegaron a las zonas aisladas por los desbordamientos en canoas el sábado para distribuir alimentos, agua y suministros médicos. Las fuertes lluvias de la última semana azotaron la región andina, la Amazonia y los valles del centro de Bolivia. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, las precipitaciones de febrero superaron con creces los niveles históricos, especialmente en los departamentos de La Paz y Potosí. Los chubascos provocados por el fenómeno meteorológico del niño han dejado al menos 40 muertos en todo el país.